Hey que tal amigos bienvenidos al cuarto de reptiles espero que se encuentren de lo mejor espero que hayan tenido una feliz navidad la hayan pasado muy bien con su familia primero que nada comentarles que pues estuve un poco inactivo por cuestiones de trabajo porque me fui de vacaciones yo no estaba aquí me cuidaron los reptiles por ahí tuve algunas situaciones y ya estamos de regreso entonces quería hacerles un vídeo para que vean que aquí estamos entonces me gustaría hablar sobre la cuestión del invierno algunas dificultades que puede haber en estas fechas que baja la temperatura y algunas prevenciones que nosotros podemos hacer algunas soluciones que podemos nosotros realizar para que no tengamos problemas la primera que les diría es que pues hay que conocer a la especie si no sabes de dónde es tu especie no vas a saber qué hacer con ella por ejemplo vamos a abrir aquí al hidrosaurus con el hidrosaurus si se fijan bueno ahorita lo tengo con un un foco de calor de hecho es bastante potente este que le conseguí qué pasa con el hidrosaurus el hidrosaurus yo no le bajo la temperatura ni tampoco es como es que lo vaya a poner hibernar porque porque él es de la isla jalma era del archipiélago de las molucas en este caso es parte de la provincia indonesia el clima ahí es ecuatorial o sea quiere decir que todo el año está caluroso húmedo y lluvioso entonces no baja por ahí de de 30 grados de unos 26 27 30 grados si puede bajar un poco pero llueve muchos días al año ahí entonces yo a un reptil como este no voy a poder bajar la temperatura para hibernarlo porque qué sentido tendría si en la naturaleza no hace eso posiblemente se puede enfermar pueda que no soporte esa situación y le pase algo aparte de que hay que tener cuidado con la hibernación cuando un reptil quiere hibernar aunque tú no les bajes la temperatura lo van a hacer ellos lo hacen por instinto cuando sienten que lo necesitan a veces no es cuando lo necesitan hay muchas tortugas pequeñas que lo hacen porque uno no pone las temperaturas adecuadas y se mueren siendo tan pequeñas eso se da muy seguido normalmente las tortugas acuáticas las clásicas ya sean tortugas mapa las de orejas rojas que antes se vendían muy normalmente y se comercializaban entonces eso estaba mal pero pues bueno ese es punto y aparte esa es otra situación que también para los que tengan tortugas tengan cuidado como las tienen en el invierno porque pues estando en el agua el estar entrando y saliendo la tortuga para termorregularse si no tienen la temperatura la iluminación y el agua adecuada en la temperatura que es pues pueden pasar ese tipo de situaciones entonces primer punto saber de dónde es tu reptil y tener cuidado les voy a dar otro ejemplo por ejemplo válgame la redundancia con los con los basiliscos aquí está uno por ejemplo pues ellos son de costa rica en costa rica no hay muchas fluctuaciones en algunos lugares puede que si haya una subida de temperatura miren este loco qué pasa con los basiliscos más o menos costa rica siempre está en unos 26 grados más o menos algo parecido que se acabo de comentar a veces baja 18 ahí si baja un poco más pero de 18 no va a bajar por ejemplo aquí hemos bajado en estas fechas hasta 8 grados si yo no le tengo la iluminación adecuada pues el basilisco la puede pasar mal o incluso se te podría morir porque no está acostumbrada a esas temperaturas entonces tienes que tener cuidado y otra cosa que hay que tener cuidado es que pues tú teniendo este por ejemplo tus tus reptiles como sienten frío tienes que tener cuidado con los focos vb con los de calor porque se pueden quemar a mí esa situación nunca me ha pasado pero si tienes que tener cuidado ya que se quedan más tiempo en el vb en el spot de calor y ellos sienten que no se termorregulan porque tardan más en termorregularse en estas fechas entonces hay que tener más cuidado con ellos para que no sucedan esas situaciones puedo hacer un vídeo específico de eso pero pues a lo que voy es que los reptiles en el invierno tardan un poco más en regularse porque sienten que el ambiente está frío y si ellos normalmente se quedaban a regularse se regularan un poco más rápido y ahora con el invierno se quedan más tiempo en el mismo lugar y no sienten que se termorregulan tan fácilmente si va a llegar a un punto donde lo van a hacer pero pueden tener quemaduras y no te das cuenta y no sabes por qué se quemó si siempre le tenías los mismos fotoperiodos pero lo que no tomaste en cuenta es que quizás dejaste pues el foco en una altura inadecuada y no tomaste en cuenta que con el invierno el reptil pues tarda más en termorregularse ok y por ejemplo con los skinks por ejemplo estos reptiles si tú tienes reptiles que no que no les gusta tanto el calor pues también igual lo que yo hago es que pues aquí tengo un vb y un foco solamente de iluminación si bien hace algo de frío ahorita no hace tanto los skinks se aletargan un poco no es como de tener miedo pues otra cosa es que también los reptiles pues ya sabes en estas fechas como decirlo se aletargan un poco pero los skinks la pasan más mal con el calor que con el frío no es como que ellos sean de climas fríos no no estoy diciendo eso pero tampoco les viene muy bien el calor son al final reptiles crepusculares hay gente que los tiene incluso sin vb y los tiene bien en mi caso a mí me gusta tenerlos enterrarios reactivos y que si tengan vb y también iluminación a ellos nunca les he puesto foco de calor pero la realidad es que si se si se aletargan un poquito pero no porque estén hibernando al final las pautas con estos reptiles es que cuando se quieren reproducir lo único que tienes que hacer es hacer una temporada de lluvias que es en la primavera es una temporada seca luego una temporada de lluvias lo mismo pasa con los hidrosauros y lo mismo pasa con los basiliscos por eso les digo que con ellos no es como un tema de que para hibernarlos sea para reproducirlos porque ellos lo que tú tienes que hacer es marcar una pauta de que hay lluvias solamente tienes que hacer lluvias y ya con eso ellos pues lo captan hay otros reptiles que si necesitarán la hibernación para poder reproducirse y ahorita hablaremos de eso por ejemplo con los clamidosaurios con ellos lo que yo hago es que pues si tengo que tener cuidado con los focos ellos por ejemplo tienen una estación seca en la que pues es una temporada seca y luego vienen las lluvias y se reproducen estos reptiles no tienen por qué estarse hibernando o haciendo ese tipo de cosas y pueden bajar las temperaturas y aguantar yo ahorita les voy a comentar un poquito de las cosas que yo hago en las noches para mantenerlos dependiendo de cómo siente el clima tienes que tener bien checado el clima saber cómo va a estar el clima en ese día es importante pues todos yo creo que todos los celulares tienen este un climograma o una una app donde puedas ver el clima cuánto va a descender la temperatura cuánto va a bajar y tú puedes darte cuenta de si va a estar duro el tenerlos así y mejor dejar los focos prendidos si tienes obviamente focos para la noche o tener a lo mejor alguna placa térmica para que no tengas ningún detalle con esos esos reptiles vale y por ejemplo aquí si se fijan no tengo a los este cordilus con con foco en este momento si se los pongo pero ellos si les estoy haciendo una este digamos que les está les he estado haciendo un descenso de temperatura y digamos que el fotoperiodo se los he estado bajando yo desde que los tengo todos los años les había estado este teniendo todo igual al ser reptiles africanos que sólo tienen que tomar en cuenta la mayoría de reptiles africanos si hacen unas digamos si así hacen unas hibernaciones fuertes y como yo vi que ellos solitos aunque yo tenía el foco de calor foco vb ellos empezaron a meterse en su en su casa yo lo que hice es que pues les puse pura agua poco a poco les fue dando menos comida hasta que llegara un punto en el que ahorita ellos este están pues se podría decir que si están hibernando ahí están los dos miren están hibernando y ellos si lo necesitan para reproducirse la verdad yo no estoy haciendo con la intención de reproducirlos pero lo estoy haciendo de manera pues porque vi que ellos marcaron la pauta este año otros años también se detargaban ellos pueden estar mucho tiempo este así porque pues el invierno ya está duro generalmente pues se despiertan si quieren agua pues que tomen agua pero si se fijan los dos están ahí y han estado bien y en temperaturas bajas pero para esto tienes que tener cuidado porque porque si tú los pones hacer esto no tuvieron su tiempo con foco de calor foco vb para digerir lo que comieron antes de quitarle la comida se les puede echar a perder dentro de sus intestinos la comida o sea dentro dentro de su estómago como quieras ver y eso podría provocarles una intoxicación y que se te mueran los reptiles por estar hibernando pero no se murieron por la hibernación se murieron porque tenían contenido estomacal y tú no hiciste las cosas bien para que pues pudieran hacerlo si vas a hacer esto tienes que estar seguro de que el reptil ya no esté digamos ya no tenga contenido estomacal para no tener problemas es la primera vez que lo hago con ellos la verdad es que bueno en algún momento yo tuve dragones de montaña y pues ustedes vieron las crías que se dieron y todo eso hice una cosa parecida esta es la primera vez que lo hago después de un tiempo no es que diga que les digo no es que los quiera reproducir pero como marcamos la pauta dije pues bueno vamos a darle los dos están aletargados los dos como que querían hacerlo de ya tienen algo de tiempo que los tengo así y pues es con toda la intención de que pues sea naturalmente aparte saludable para los reptiles que quieren hibernar que hibernen si ellos te marcan la pauta entonces ahorita los tengo así con algo tranquilito si les ha bajado la temperatura ellos marcan la pauta cuando toman agua a veces toman agua se regresan ahí pero se la han vivido en ese tronquito que yo les puse vamos a hacer este las últimas recomendaciones aprovechando que aquí tengo la pogona de un amigo a lo mejor la llegaron a ver en algún vídeo donde hice un tutorial de cómo cuidar una un dragón barbudo una pogona para que la vean cómo ha crecido cómo ha estado de grande y los cambios que se han hecho su terrario así es que vamos con eso y terminamos el vídeo y bueno amigos aquí estamos con la pogona la verdad está bastante grande bien bonita la verdad saludos al buen dexter con su ivi así se llama esta pogona yo la cuide bueno yo le ayudé a calmar el terrario todas esas cosas en su momento que lo teníamos con otro sustrato y ahorita ya lo tienen con este sustrato que es una combinación de sustratos que por ahí se les cambió y la verdad está muy bien no ha tenido ningún problema está muy bien de peso tampoco está exageradamente gorda pero es si es un tamaño bastante considerable bueno aquí con con reptiles como estos que si ustedes van a más o menos como es la zona ferguson de ellos si requieren bastante UVB y también ocupan mucho calor las pogonas si hibernan no no me voy a meter a a todo el proceso de hibernación pero pues si llegan a ser una bruma pero al final como les comentaba los reptiles marcan la pauta aunque tú los tengas como los tengas ellos si se quieren a detargar se van a detargar si no van a hacer lo van a hacer me ha tocado verlo con los reptiles que tengo hay unos que se retargan hay unos que están como si nada como el hidrosaurus y tiene que ver por donde viven etcétera etcétera no pero pues les digo aquí con las pogonas si tienen que tener cuidado porque pues bueno aquí tienes un foco de calor muy potente ahí tiene su UVB la verdad es que ya por las horas yo lo que haría sería ya no tener esta luz pero pues les quería enseñar este vídeo si se fijan aquí al lado hay una placa térmica yo lo que voy a hacer ahorita es que voy a apagar los focos se voy a dejar la placa térmica porque al final no la idea no es hibernarla si ella lo quiere hacer lo va a hacer por más placas que tengas pero aquí la cuestión es la prevención aparte de que dexter la está cuidando de esa forma y yo voy a cuidarla de la forma en la que me lo está pidiendo porque pues al final de su reptil la tengo aparte porque porque pues yo tengo mis reptiles él tiene el suyo para evitar problemas de que si alguno de mis reptiles tuviera algo o si esta reptil este reptil tuviera algo pues evitarnos problemas y pues obviamente me lavé las manos antes de venir aquí a agarrarlo porque vengo con mis otros reptiles no y para hacer el vídeo pues no quería tener problemas este pero pues miren este hay que tener mucho cuidado más que nada con los spots de calor para que no se quemen los reptiles les digo que si bien el punto de calor está está caliente ellos en el ambiente sienten frío por ejemplo hoy no hace mucho frío aquí podemos ver aquí podemos ver en en este termómetro que estamos a 20 grados vale no es tanto no es tanto el día de hoy y ya pues ya estamos en invierno como tal pero pues hay que tener cuidado lo que les recomiendo es que si tu reptil no es un reptil que sea para hibernar pues les ponga sus placas térmicas para evitar problemas y eso podría aplicar en el indrosaurus en el basilisco si tienes otro tipo de de focos especializados hazlo y bueno ya luego les hablaré de otras cosas a veces en estas fechas que uno se va de vacaciones es un poco complicado tienes que dejar a tus reptiles yo ya tenía rato que no salía tanto tiempo de vacaciones me fui este dos semanas por ahí tuve que dejar encargados a los reptiles pasaron cosas la verdad este ya luego les comentaré pero pues la verdad es que pues uno tiene su responsabilidad con con estos reptiles son son este somos responsables de su vida y por eso hay que cuidarlos hay que tener siempre bien en cuenta quien te los cuide en este caso mi amigo dexter me me lo encargó y pues yo con todo gusto porque al final yo fue que lo convenció de de tener un reptil y que bueno ojalá le esté gustando tenerlos y por eso pues también me siento yo también parte responsable porque ya lo convencí de que tuviera un reptil y la verdad está muy bonito su pobona yo la veo muy bien este y pues ha crecido muchísimo muchísimo la verdad en poco más que decirles podríamos seguir hablando más sobre los temas de de las situaciones que pueden pasar en invierno vamos a hacer un pequeño resumen saber bien de dónde es tu especie investiga de dónde es tu especie busca en google este cómo son los climogramas como como cambia la variación de enero hasta diciembre ahí te vas a dar cuenta y te van a marcar la pauta de cuántos son las más altas cuando son las más bajas ahí te vas a dar cuenta si tu reptil llega a hibernar o no o si lo hace este más o menos hasta qué temperatura es porque no vas a tener a menos 20 grados hibernando se te van a morir hay que checarlo de la cuestión de las temperaturas tanto de foco su bebé como de calor se pueden quemar al no sentir que se están termorregulando tanto tiempo y a lo mejor estando en un spot de calor así pues se pueden quemar bastante tener en cuenta a lo mejor una placa térmica si lo van a necesitar de noche si el clima va a estar muy muy helado en ese día checar tu app donde veas cómo va a estar el clima de tu ciudad y tomar en cuenta los reptiles que no aguantan tanto el frío para lo mejor dejarles prendido el foco de calor o tener un este una placa térmica para ellos ese día y ponérselas yo solamente se las puedo poner cuando veo que se va a necesitar si no se va a necesitar no se las pongo hay reptiles que si si veo que el clima va a estar favorable pues no los dejo así sin nada simplemente se los apago y se los trato de prender lo más temprano posible para no tener problemas ni detalles entonces yo creo que eso y pues siempre estar al pendiente de ellos todos los días si puedes no salir o si vas a salir de vacaciones pues dejarlo con alguien si vas a hacer la hibernación checar que el contenido estomacal ya esté limpio o sea que ya no tengan nada para que puedas hacer bien la la bruma y que obviamente hayas visto que esté bien este de salud tu reptil si ves que no está bien pues dejarle la comida dejarle siempre prendido todo y no arriesgarte aunque lo vaya a hacer a lo mejor lo va a hacer eso tú no vas a impedir pero mínimo le dejas agua le dejas comida le dejas expo de calor le dejas poco su bebé si lo necesitan todo lo que necesite tal cual para que él si lo necesita hacer que se termorregule y si tú ves que está bien pues adelante puedes seguir con la abrumación y guiándote de obviamente de dónde de dónde es tu reptil esto sería lo que yo les recomendaría también les recomiendo no confiarse no no dejar pasar ningún día siempre estar checando los climas que no vayan a tener algún problema con sus reptiles y créanme que se van a evitar a lo mejor malas situaciones y sus reptiles van a estar bien al final pues yo creo que en estas fechas el mejor regalo que podemos tener es que que nuestros reptiles estén bien que pasen bien el invierno que no pase alguna situación y pues que uno pues mínimo tenga el regalo el tenerlo siempre bien que ellos siempre estén saludables sanos porque cuando nos confiamos y pasa algo malo pues son situaciones que a lo mejor dependiendo de la situación vágame la redundancia puede haber sido tu culpa pero al final pues no dejan de ser animales que uno quiere y pues pues quieras que no te vas a sentir mal si no los cuidas y en invierno pues los reptiles son reptiles que se termorregulan no pueden regularse ellos solos dependen mucho del calor de que tú le pongas la temperatura adecuada entonces no se confíen se lo repito nuevamente traten de cuidar a sus reptiles tanto en el día como en la noche dependiendo de cómo vaya a estar el clima la situación en donde tú vivas etc etc así es que espero les haya gustado el vídeo un vídeo largo nos despedimos con ivy con esta pogona que está enorme y hasta luego esto es el cuarto de reptiles espero les sirva este vídeo y hasta luego esto es el cuarto de reptiles espero les sirva este vídeo